Muy buenas ciudadanos, aquí Dracobus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy... ¡Evento Atlante de Comunicaciones! ¡Tío, mira mi culo! ¡Avanza un poco! Forro 3, ve aproximándote a la atmósfera del planeta, vamos a alejarnos de Eberus Aquí Forro 3, Control me sale al otro lado del planeta, tendremos que saltar a 1M1 Sí, primero vamos a alejarnos que se les quite el Jammet al resto de zorros Red 1, ¿los sistemas tuyos ya están normalizados? Aquí Cobra está normalizado Vale, ¿y Red 1? Yo estoy a la espera ¿Pero estás con la flota ya? Eh, negativo Vale, esperamos a que te reúnas con nosotros ¿Me puedes indicar posición? Voy a realizar salto a 1M2 Me comunica cuando ya llegues a la zona de la flota ¡Gracias! 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 motores zorro 5 solicita aterrizaje venga todos los zorros pueden aterrizar en el lado derecho de la estar en el lado derecho de la estar recordar mantener una mínima distancia para que no se solaten las naves el bus de los escudos ok recibido en el lado derecho de la estar for tengo control ahora está en el tema atención la estar farén no está bien plantada la estoy viendo vibrar aquí dentro de uno negativo la veo bien aquí tango charly la veo bien vale zorros una vez aterrizados estáis autorizados a sacar vehículos de tierra pero no cerréis no cerréis y no cerró no cerréis zorro 5 en tierra bienvenido zorro 4 vas bien te pones entre medias de la con y las zafares aunque he recibido por lo cual el retorno de otro go si retú no de cuántas naves médicas están ahora mismo sólo la tuya red 1 ok entonces algo de médico de combate bajo desembarco y monto en vehículo terrestre vas a hacer de médico de combate ya tendrás que llevarte la red también pero tres informando el portón trasero de la starfarer géminis bloqueado yo voy a guardar respawn en red uno se ha estropeado el portón manualmente zorro 4 en tierra muchas gracias zorro 4 todos los zorros podéis descargar vehículos de tierra apagar motores pero no batería confirmado el portón de la starfarer está estropeado no estáis apoyados por eso lo estoy diciendo porque yo no os veo apoyados el suelo entonces tenéis una piedra tenéis una piedra debajo del portón no de nada bueno no pasa nada en mi ciudad no se ve nada aquí el retorno a cuerpo de tierra muy bien retorno abra su nave irán entrando los equipos de seguridad y transporte a su nave tengo control solicito que bravo pueda aterrizar para incorporarse al convoy en afirmativo bravo pueda aterrizar y si tu ubicación para uno que ellos hacemos 5 todos los ursas al lado del draco eres zorro 455 todos todos a al lado todos los usos al lado de zorro 5 los militares aterrizan entre la con y la starfarer por favor y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bui 3-1, ¿estás en directo? Afirmativo Bien, paraste el convoy Zorro 1, ¿está parado? Afirmativo ¿Todo el convoy? Sí, afirmativo Recibido Águila 1, pido autorización de ataque 2-1-4 Recibido Águila 1, autorización concedida Eliminen defensas perimetrales Recibido Delta, descarga el proceso en mapas de guerra avanzada Contraseña para el firewall Repita mensaje Repita contraseña, por favor Delta, descarga el proceso en mapas de guerra avanzada Contraseña para el firewall Atlantis Delta, recibido, descargando Confirma recepción de datos Retención de datos realizada y complementada Empezamos el ataque Delta Recibido Comienza desde el oeste Yo comienzo desde el oeste Aproximándonos a las torretas Según inteligencia, debemos usar machacantes para eliminarlas lo más pronto posible Solicito autorización para disparar Autorización concedida Voy 3-1, aquí Tango Charly Cojo esta Comet Y voy dando vueltas a Al puesto de mando Que no me dispara esto Recibido O mejor, buitre 1 Coja usted esta nave Ya que está usted en directo Tiene buenas tomas Primera torreta eliminada ¿Dónde es? ¿Qué nave? Esta que voy a aterrizar en el centro Segunda torreta eliminada Recibido, quedan dos Tres objetivos de los restantes Eliminada Confirmo eliminadas todas las torretas Convoy puede proseguir Delta Nos vamos con ellos Para continuar protegiéndolos Tres objetivos de la ciencia Vamos a ir siempre sobre cubierto, ¿vale? Siempre escondidos detrás de los trastos que veáis y cuando veáis a uno, sin piedad, a la cabeza, que corra la sangre. Charlie colocado. Delta en posición. Si viene sin malla, solo habla al bravo. Cuidado con las líneas de tiro, ¿eh? No interfiráis en las líneas de tiro de cada uno. Yo solo veo a tres personas. ¿Quién tiene la malla ahora? En la parte delantera no hay nadie, ¿eh? Está libre. Vamos a avanzar un poco hacia adelante y siempre con mucho cuidado. ¿Quién hace de jefe de equipo aquí abajo? Confirmo. Bravo hace de jefe de equipo. Es decir, carnicer. Carnicer, ok, recibido. Diego. Tengo visual de un objetivo. Vale, espera. Antes de disparar el objetivo, vamos a ponernos todos al cubierto porque vendrán los demás corriendo. Vale, cuando quieras puedes abrir fuego. Vale, creo que no está sincronizado, ¿eh? No, no estoy sincronizado. Estoy disparándole al objetivo, pero no hace nada. Vamos a avanzar lentamente por el lado izquierdo, en vez del derecho que íbamos antes. Consejo, que el que esté desincronizado se quede detrás de todo. Sí. Vale, que se vaya atrás del todo, porque entonces los enemigos no lo vas a ver donde están tú, ¿eh? Claro, claro. Yo estoy atrás. Vale, confirmo una visual. La tengo delante. Voy a abrir fuego. Cojo detrás de mí, ¿eh? Vale, uno ha batido. Perfecto. Voy por hacia abajo. Yo sí que lo tenía sincronizado, ¿por qué lo he batido? Aquí zorro tres. Confirmo baja en el piso de abajo. No. 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 Zorro uno confirma compleja de sincronización. Vale, ahora he puesto esto de abajo y aquí de momento no hay nadie, ¿eh? Voy a entrarle a la parte de abajo. Zorro cinco ha batido en la planta de abajo. En el enemigo ha batido. Dios. Vale, un enemigo ha batido. Cuidado cuando entréis por la puerta de abajo, ¿eh? Zorro cinco, enemigo ha batido en la zona de abajo. Vale, perfecto. Seguimos. Zorro tres herido. Lazo a granada. Vale, está batido. Está batido en caído. Ya está, ya está. Zorro cinco. Perfecto. Vale, objetivo cumplido. Todos abatidos. Recibido. Subida arriba, nos metemos a los transportes y volvemos a la base. Ok, recibido. Bueno. 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 Gracias.